Un placer para poder presentar a la única, la dulce voz angelical desde el Perú, hoy por hoy, en este bonito escenario, Muñequita, Muñequita Mili. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda mi gente linda de Sica Sica. Para todos ustedes, conmigo Muñequita Mili y los maravillosos del escenario, muchísimas gracias de todo corazón. A los pasantes, la señora Vicenta Pérez e hijos, Leonel, Selena y Ariel. Un gran saludo a todos mis amigos de la poderosa, Moseñada, Zonasud, Coyana, que están bailando, qué bonito. Gracias Altamar Producciones también. Yo quiero saber, ¿dónde está la gente más alegre? Arriba la manito, ¿dónde están las mujeres solteritas? ¿Hay solteras, sí o no? Claro que sí, Mili, por ahí están. ¿Dónde están las chicas solteras? No hay, no hay, Mili. Y los varones solteritos. Solteros toda la vida. ¿Hay varones solteros, sí o no? Así como nosotros. Eso, qué bonito, gracias. Señoras y señores. A mis amigos de Gran Faraón, está grabando todito. Vamos, valideros. El éxito que tú lo pides, lo reclamas. El éxito que hoy para hoy es tu himno. Esta canción se llama... ¡Pienso, pienso, pienso en ti! Para ti, mi amor. Quiero que levantemos la manito. A ver, arriba, arriba, arriba. Esta canción, para todos los corazones enamorados. Las chicas enamoradas. La gente romántica. ¡Que viva la palabra! Gracias. Sonido das. Muchas gracias. Sonido clarito, chicos. ¡Vamos! ¡Siga, siga un grito fuerte! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Siga, siga un grito fuerte! ¡Era vez sí! ¡Jacturo, siga un grito fuerte! ¡Dúñeguitos, mili! ¡Pienso, pienso, sueno en ti! ¡Pienso, pienso, sueno en ti! ¡Pienso, pienso, sueno en ti! ¡Pienso, pienso! ¡Pienso, pienso, sueno en ti! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate mi rito! ¡Y baila lo riego suena! ¡Siéntelo! ¡Este corazón no duele! ¡Siéntelo! Pienso en ti por un momento, pienso en ti... ...pienso en ti... ...pienso en ti solúl... ...pienso en ti... ...pienso en ti, pienso en ti... ...estoy enamorado. ¡Hey, hey, hey, hey! Ay corazón, aunque estés lejos, que un momento me sufrí, que bonito es el amor, y que bonito es el amado señores, todo con la palma si muevas un cuervo, todo con la palma si muevas un cuervo, todo con la palma si muevas un cuervo, arriba, pégate, pégate, pégate a mi otro, y báilalo, gózalo, siéntelo, y lo guardamos. No me gustas, ya no estoy, te extraño y te pienso cada vez, en día en mi trabajo pienso en ti, en día suscríbete a tus besos, siempre me llevaré en mi mente y en mi corazón. Ya terminamos. Ay corazón, abrazando el tiempo y la distancia, yo pienso en ti, amor. Cómo baila lo pasante, pienso en ti, cada momento, pienso en ti, qué has hecho de mí, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, solo en ti, pienso 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 en ti. ¡Vamos! 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 Queremos saludar también a todos los amigos que están de Oromástico. ¿Cuántos están de Oromástico? A ver. Felicidades, felicidades. Claro que sí. Feliz cumpleaños, mi hermano. Eber, Juan. El bracito. Salud. Hagamos un poquito de espacio, chicos, por favor. Muchísimas gracias. Queremos continuar bailando, gozando. Y también queremos respetar el pasacalle que hacen nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Hagamos un poquito de espacio, chicos, por favor. para poder continuar. Si colaboramos un poquito con el espacio para poder continuar, les estaremos eternamente agradecidos. Claro que sí, por favor. Porque queremos continuar. Hay que cederle un par de minutos, nada más. Un minutito, nada más, por favor. Sabemos que quieren seguir bailando, pero nosotros también. Nosotros también queremos seguir bailando con ustedes. Así que un poquito de espacio para que puedan ingresar los caballeros, las damas. ¿Sí? Ok, ahí están pasando los caballeros. Las señoras, las chicas guapísimas. Las chicas guapísimas. Gracias. 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 A verlo pasando, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias, señoras y señores. Cuánto honor. Cuánto placer. Ya, ahora sí. Continuamos, continuamos. Para mis hermanos trabajadores, luchadores, comerciantes de corazón. Esta canción se llama El Comerciante. Y dice así. Eso. Y esta canción la dedico. ¿A quién? Con todo mi amor. ¿Para quién? A mi gente trabajadora. Claro que sí. Luchadora. Oye. Comerciante de corazón. Una vuelta sin amar a ver cómo es. Una vuelta sin amar a ver cómo es. Una vuelta sin amar a ver cómo es. Cómo es. Cómo es. Vive y avive tu corazón. Muñequita ya vive en tu corazón. Vive y avive tu corazón. Muñequita ya vive en tu corazón. Ahora y siempre. Dile a tu mamá, dile a tu mamá que ya te quieres pasar. Cómo es. 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 Yo también, es por eso que ellos tienen que aceptar y entender, porque nuestro amor es muy grande. Una buena y sin amar a ver cómo es, una buena y sin amar a ver cómo es, una buena y sin amar a ver cómo es, cómo es, cómo es, cómo es. Vive ya, vive en tu corazón, muñequita ya vive en tu corazón, vive ya, vive en tu corazón, muñequita ya vive en tu corazón. Por siempre y para siempre. Dile a tu mamá, dile a tu mamá que yo te quiero esplazar, pero cuéntales, pero advierteles, que comerciante soy yo. ¡Eso! Soy comerciante, soy mejor que muchos más de mí, soy comerciante, soy mejor con mi trabajo y tu amor. ¡Sí, sí, sí! Si piensan que yo no soy la mejor para vivir juntos. Deja el rostro, si me deja el rostro, no importa solo tu amor. ¡Eso! Soy comerciante, soy mejor que muchos más conmigo. 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 ¡Eso! Zó, zó, muévete Zó, zó, puévete Conido a los sonidos, conido por favor, el micrófono de Mimi, eso, baila vuelta, la vuelta, muévele, como se hace así, muévele, se hace así, muévele, se hace así, a los sonidos sonidistas, bailamos, bailamos, así, así, que gozado, gozado, así, así, que bailamos, bailamos, así, 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 así. ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Salud! Sírvete lleno, salud, sírvete lleno, salud, salud, sírvete lleno, salud, salud, ¡eso! ¡Mueve la bolsera, mueve la boñerina, mueve la bolsera, porque la boñerina, mueve la bolsera, porque la boñerina! ¡Eso! ¡Flor! ¡Seliza! ¡Muñequita! ¡Belidí! ¡Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Sí! ¡Ferú! ¿Dónde están los aplausos, por favor? ¡Chao, si pas, ya me ha quitado carisma! ¡Bapí, jueguitza, baila, baila, baila! ¡Chao, si pas, ya me ha quitado carisma! ¡Bapí, jueguitza, baila, baila, baila! ¡Muñequita, mili, taquilla, buzia! ¡Maravilloso, tu baila, buzia! ¡Muñequita, mili, taquilla, buzia! ¡Maravilloso, tu baila, buzia! ¡Chao, si pas, ya me ha quitado carisma! ¡Bapí, jueguitza, baila, baila! ¡Chao, si pas, ya me ha quitado carisma! ¡Bapí, jueguitza, baila, baila! ¡Sí! ¡Suavecito, mora! ¡Ey! ¿Qué, marido? ¿Dónde está la gente más alegre que levante la mano? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la gente más alegre que levante la mano? Está tomando, ¿sí o no? Queremos verlo, por favor. ¿Dónde está la cervecita? ¿Cuánto nos dice Salud? ¿Cuánto trae la chela aquí al escenario? Aquí, aquí. Estamos en Navidad, hay que compartir, dice, ¿no? Claro. Mi amor, por favor, ¿dónde está la cervecita? Pásame, pasame la cervecita. Si puedes subir al escenario, por favor. ¡Chicos! Y la gente más alegre, ¿dónde está? 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 Una mano arriba, otra mano arriba, una mano arriba, otra mano arriba. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Y las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Esa vueltita, vueltita, vueltescina. Esa vueltita, vueltita, vueltesina Esa vueltita, vueltesina Ahora sí Con mucho cariño para los pasantes La señora Vicenta, Vicenta Pérez Y sus queridos hijos Que nos están acompañando en el escenario Muchísimas gracias por bailar con nosotros Por acompañarnos en el escenario Vamos a seguir bailando Señora Vicenta, aquí está tu gente, tu público ¿Dónde están los hijos de Vicenta que levanten la mano? A ver, arriba, arriba, arriba Esto es VIX, VIX, su reño ¡Díselo! ¡Muélase, muélase, muélase, muélase Con las manos arriba, esto, las manos arriba, esto, sí Con las manos arriba, esto, las manos arriba, esto, las manos arriba, esto, las manos, y la Celoso, celoso, celoso eres Celoso, celoso, celoso eres Todo el mundo Te escucha No eres tan celoso Ahora resuma que yo soy celoso, Milly Ellos son solo mis amigos Ellos son tus amigos Entiende, por favor Yo cuido lo que es mío No seas tóxico Ahora yo soy el tóxico El inmediato Me costó conquistarte, Milly ¿Dónde están los tóxicos? Aquí, aquí Oye, lo que acabo dice No me dejas Te voy a hablar con nadie Con nadie Yo siempre Estoy muy celoso Los chicos Son mis amigos 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 Que me vas Celoso, celoso, celoso eres Celoso, celoso, celoso eres Celoso, celoso eres Celoso, 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 celoso eres Con la mano para arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo bailamos? ¡Soy de los arriba! ¡Eso! ¡Soy de las arriba! ¡Eso! ¡Soy de los arriba! ¡Eso! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vamos! ¿Dónde está la cerveza? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sírvete y cómalo! ¡Sírvete y cómalo! ¡Sírvete y cómalo! ¡Aquí! Si supieras lo que hice por tu amor ¡Vamos! ¡Ven! 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 Si supieras cuánto quiero abrazarte ¡Ven! ¡Ven! ¡Abracarte, mi amor! ¡Ven! 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 Te amo, mi amor Te amo ¡Ven! ¡Ven! Te amo con todo corazón ¡Ven! 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 Y esta canción la dedica la señora Vicenta a sus queridos hijos ¡Eso! ¡Eso, qué bonito! ¡Amor de madre! ¡Amor y con mis amores! ¡Qué bien, amor! ¡Y donde estamos enamorados! ¡Que van a la van a los enamorados! ¡Elamorados! ¡Arriba! ¡Elamorados! ¡Arriba! ¡Elamorados! ¡Arriba! ¡Arriba el amor! ¡Oye! Si supieras lo que hice, amor, amor ¡Por favor! En mi mente, mi alma, estás tú ¡Solamente tú! Si supieras cómo quiero abrazarte ¡Abrázarte! Y tenerte a besarte, mi amor ¡Abrázarte! ¡Abrázarte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Te amo con todo el corazón! ¡Fuerte, fuerte! 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 Yo no sé qué haría si vuelvo Yo me moriría por llorar ¡Muévete! 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 ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Enfimadido! ¡El gran faraón! ¡El gran faraón! ¡El gran faraón! ¡Oye! ¡Máximo! ¡Vamos! ¡Sonido! ¡Bash! ¡Sonido! ¡Bash! ¡Sonido! ¡Bash! ¡Sonido, ¡bash! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Dónde están las palmas para nuestra muñequita! ¡Dónde están las palmas para nuestra muñequita, por favor! ¡Qué bonito éxito! ¡Qué bonito éxito! ¡Big Sureños, Big Jumbias! ¡Éxito que tú lo escuchas! ¡En todas las plataformas digitales! ¡En las redes sociales! ¡Hoy por ahí llega el TikTok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para los tiktokers! ¡Ya es tendencia, por favor! ¡Tendencia, tendencia, por favor! ¡Qué bonito! Y yo me pregunto, ¿quién está tomando más, los varones o las mujeres? ¡Mili, mira por este lado, una caja de cerveza, un varón soltero! ¡Oye! ¡En Bolivia, quién toma más! ¡Los varones o las mujeres? ¡A ver! ¡Chicas! ¡Mujeres, por favor! ¡Pasame, por favor! ¡Pasame, por favor! ¡Pasame, por favor! ¡Pasame, por favor! ¡Los varones o las mujeres? ¡Mira, mira, mira, Mili! ¡Pásame, hermano! ¡Venga, venga, venga! Como siempre, las mujeres... ¡Eso, qué bonito! ...las mujeres mandan en Bolivia, ¿sí o no? ¡En Cicaciga, mandan a las mujeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Sírve de lleno, mamá! ¡Hoy estamos celebrando Navidad! ¡Nochebuena! ¡Nochebuena! ¿Cuántos han pasado Nochebuena? ¿Y cuántos han tenido una buena noche? ¡Ja, ja! ¡Así como Fernando! ¡Ja, ja, ja, ja! Fernando dice que... ¡Ya! ¿Dónde están los amigos, por favor, que están tomando? ¡Salud! ¡Égale, sí! ¡Los pasantes de 2021! ¡Los pasantes de moda! ¡Los pasantes de gana! ¡Los pasantes a todo orgullo! ¡Esta canción presentamos que se llama... ¡El, el, el, el! ¡Rendez! ¡Turbo! ¡Tremendo bolazo musical! ¡Para ti! ¡Fica! ¡Oye! ¡En todo Sudamérica! ¡Para ti con amor! ¡Para ti con amor! ¡Para ti con amor! ¡Eso es! Sacúdelo, sacúdelo a mí, sacúdelo, cuérete, cuérete. Lo cantamos. Me hice mal, heriste en mi corazón, con tu desprecio, con tu orgullo, porque eres así. Sé que nadie me querrá, como yo te quise, como yo te quise. Pero siga, siga, Bolivia. Me dices que soy un destorbo en tu camino, me dices que soy un destorbo en tu vida. No te preocupes, yo me iré, yo me iré, yo me iré. No te pasas, no te pasas, no te pasas. Y el sol, aquí, allá, cuérete. Y el sol, pero todos los corazones que sufren, que lloran por el mal amor. ¡Sacúdelo! 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 ¡Cúdelo! 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 Y lo cantamos fuerte. Me hice mal, heriste en mi corazón, con tu desprecio, con tu orgullo, porque eres así. ¿Por qué? Sé que nadie me querrá, como yo te quise, como yo te amaré. Siga, siga, siga. Me dices que soy un destorbo en tu camino. Me dices que soy un destorbo en tu vida. ¡Fuerte! No te preocupes. ¡Que no, que no! Yo me iré, yo me iré, yo me iré, yo me iré. Me dices que soy un destorbo en tu camino. Me dices que soy un destorbo en tu camino. Me dices que soy un destorbo en tu camino. Me dices que soy un destorbo. ¡Fuerte! 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 No te preocupes. ¡Fuerte! 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 ¡Muévete así! 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 ¡Muévete! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete! ¡Muévete así! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la persona? ¿Qué pasó? La persona más alegre es... ¿Por qué eres así? Bueno, chamba es chamba, total, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Sabes que a esta crisis le han tocado peor a Fernandito y... Toda la vida me castigas. Toda la vida me maltratas. ¿Por qué eres así, Fernando, por favor? ¿Hasta cuándo? Chicos, quiero saber dónde está la persona que alguna vez han sufrido y han llorado por un amor. ¡Levanten la mano! Eso sí, lo vamos a cantar. Te la sabes esta canción. Si se marchó sin un adiós... ¡Hala! ¿Cómo, cómo? Oye, por acá. A ver, ustedes, ustedes. Ahora, solamente mujeres. Solamente, ¿eh? Solamente mujeres. Chicas, no me hagan quedar mal, por favor. Como siempre. Todas las mujeres, díganle fuerte en su cara, sin miedo, ¿eh? No tengas miedo. Solamente mujeres. Si se marchó sin un adiós... Que se vaya a la... Oye. Oye. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machos? ¡Levanten la mano! Los solteros, los solteros, los solteros a ver arriba. Le vamos a decir en su cara a las mujeres. Escucha. Hay que decirle fuerte. Si se marchó sin un adiós... Que se vaya a la... Ahora sí, hombres y mujeres. Todo siga, siga fuerte. Todo el mundo. Si se marchó sin un adiós... Que se vaya a la... Eso sí, ¿no? Para eso sí. 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 Me dejaría la caja de chela. Claro que sí. Muchacho joven, simpático. ¿Dónde está la chela, hermano? Por favor. Claro que sí. Señoras y señores. Desde el hermano país del Perú. Para mis hermanos de Bolivia. Queremos desearles una bonita y feliz Navidad. Desde Sitacica, Bolivia. Para todo el Perú y el mundo. Puyequita Mili. Lo maravilloso del escenario. ¡En vivo! ¡Salud! Sírve de lleno. ¡Vamos ahí! ¡Eso! Si nunca recibimos lo que damos. Si nunca, nunca. Pero siempre damos lo que somos. Amor Bolivia rojero. Y eso es... Lo que realmente importa. ¡Eso es! ¡Vamos! Y los maravillosos. ¡Vamos! 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 No quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo cumplir Para que me encariñaste tanto amor Deciste que me guste siempre más a mí Para que me encariñaste tanto amor Deciste que me guste siempre más a mí Y ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Y ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Algún día quizás Recerque encontrar en otra persona En otra mujer Todo lo que hoy No valores en mí Será tarde Y ahora es tan difícil olvidar Y ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad O sea bendecida O sea bendecida Quejame bailar Sasa sasa Vapiadito Oye ¡Sólo, eso, eso, báilalo! ¡Báilalo, eso, eso! Básito por aquí, básito por allá ¡Sólo, báilalo, amor! ¡Sólo, báilalo, báilalo! ¡Sólo, báilalo, sálo, báilalo! ¡Sabaqueadito, bílalo! ¡La cintura, la cintura! ¡Lueldecita, hueldecita, 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 hueldecita! ¡Salud! ¡Salud a toda la gente de Zika Zika! ¡Gracias! 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 en tu corazón ¡Muñequita! ¡Miren! ¡Eso! ¡Residencia! Gracias Oye, ¿qué van a hacer, Mili? Permítame ¿Cuántos quieren el regalo, por favor? Estamos aquí en la mano con el disco original de nuestra dulce voz angelical Muñequita Mili ¿Quieren su regalo, sí o no? No se escucha ¿Quién quiere su regalo, a ver? Señores ¿Quién quiere regalo? A ver Yo tengo regalo Para mí, ahora sí ¿Quién quiere regalo? Así Yo tengo regalo ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién? ¿Quién quiere su regalo? ¡Eso! Toma, regalito por allá, toma, regalito por acá, toma, regalito por allá, toma. ¿Y dónde está el soltero que quiere su regalo? André, si quieren regalito a Fernando, si quieren regalazo a nosotros. Eso. A ver, Fernando, con ustedes. Fernando, toma, tú mismo eres el hombre más sexy. El sex symbol de los maravillosos. Oye, dicen que todos los varones tienen sus cinco minutos de... Pero Fernando ya está como 30 años con eso, mil y nueve. No, perdón, Fernando. Toma, toma, Fer, Fer, Toma, Fer, 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 Fer. Son 30 años, sigue. Cuéntale al mundo que está saliendo con él. No, 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 por favor. No me gustan los chatos. Obviamente, Fernando, obviamente. Tampoco como tú lo tienes, asícito. Ahí nomás. Paso. Pero de él es como el arroz. ¿Cómo? Adentrito crece, Fernando. Tú mejor que nadie lo sabes. Chicos, señoras y señores. Toma, toma, tu regalo. ¿A quién le manda su regalo? A ver, que le manda la manito. ¿Quiénes quieren más su regalo, por favor? Ok. La gente más alegre, ¿por dónde está? Vamos a bailar tu estilo y esto es... ¡A zapatear carajo! Oh, o arroz. Oh, o... Oh, o... Oh, o... Oh, o... Oh, o... ¡Ai, da, de... El amor que me prometiste Se me fue uno Recuerdo mi hija que había El amor que me prometiste Qué fácil es olvidar Nunca me amas de verdad Qué fácil es olvidar Y con las rugas se convirtió ¡Y los buenos sonribos! ¡Eh! 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 Qué fácil es olvidar, amor Seguridad, por favor ¡Salud, salud! Seguridad que se largo ¡Zapatea! 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 ¡Vamos! ¡Zapatea! El amor que me prometiste El amor que me prometiste El amor que me prometiste ¡Zapatea! Recuerdo mi hija que había Que me amaste de verdad Que me amaste de verdad Solo tú no estoy confiando Sabateo, 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 sabateo Sabateo, sabateo Que viva Bolivia Que tú se me has olvidado Nunca me amaste de verdad Que tú se me has olvidado Solo tú no estoy confiando Y la cual no se oriva Sabate, sabateo, sabateo De regulo, barrio, regulo Baila, gosa, gosa, así, gosa, así, así Baila, gosa, gosa, así, gosa, así, así, así Ahora, ahora queremos ver Vienen, van, los varones, los varones Como bailamos Baila, gosa, gosa, así, gosa, así, así Baila, gosa, 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 así, 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 así Ay, mi solita Margarita 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 Que amo, te quiero y me haré Solo contigo yo estaré Que amo, te quiero y me haré Solo contigo yo estaré ¡Vamos! 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 ¡Salud, salud! ¡Dice! ¡Guaila, guásalo así! ¡Con tu muñequina! ¡Así, así! ¡Guaila, guásalo así! ¡Con tu muñequina! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Cómo baila la señora Vicenta! ¡Vale, Vicenta! ¡Vicenta Pérez! ¡Apí va, papá! ¡Apí va, papá! ¡Sí, así! ¡Ahí, así! ¡Así, así! ¡Ahí, así! ¡Ahí, así! ¡Ahí, así! ¡Que enato todo el mundo y marcarita! ¡Eso! ¡Que enato todo el mundo y marcarita! ¡Eso! ¡Hey, así! ¡¿Cómo baila la señora Vicenta! de mi papá, de mi margarita, como el rey soy margarita, de mi papá, de mi margarita. Sin turita, calerita, sin turita, calerita, sin turita, calerita, sin turita, calerita, eso. ¿Y cómo se baila? ¡Ahora quiere ganar, quiere ganar! ¡Y el torcido! ¡Oye, Wimmar! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ese vacío, ese vacío, ese vacío, ese vacío, ese vacío, ese vacío, ese vacío! ¡Ay, qué pasa! Me iré, me iré al corazón, esa mentira, eso me iría al corazón. ¡Ay, me iré, me iría al corazón, esa mentira, eso me iría al corazón! ¡Porque así no estoy, porque puedo besarme, y no me importa que no estoy, me iré al corazón, esa mentira, eso me iría al corazón. ¡Porque así no estoy, porque puedo besarme, y no me importa que pudieras, de mi cariño, esa mentira. ¡Vueltecina! ¡Vueltecina! ¿Cómo dicen? 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 ¡Salud, salud! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud!! Al somea ya, al somea ya, al somea ya, al somea ya. Como a tus aves. A mi no me das, a el cine da. A mi no me das, a el cine da. Porque será, porque será. Palacito, palacito, suave, 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 suave. Solo son vecinos ¡Vamos! En toda la mujer Son, son, tabacadino Son, son, tabacadino Son, son, tabacadino El pechito 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 Ahora el pechito Se acabó Se acabó No hay más Andrade 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 me di cuenta de una cosa hermano Andrade me di cuenta de una cosa Y no es justo ah ¿Qué, qué, qué pasó? Mili tenía que bailar entre varón y mujer Pero bailó con Fernando y... Mujer con mujer no vale No se vale así verdad Y encima se pone de cuatro algo que suele hacer muy... A menudo A menudo, ¿verdad? Parle envidiosos Se cansaron las mujeres ¿Se cansaron? ¿Se cansaron las mujeres? ¿Sí o no? Las mujeres de Bolivia son de aguante, ah? ¡Qué bonito! ¿Y dónde están los varones? ¡Regánale! ¡Se cansaron los varones! ¡Se cansaron los varones! ¡Se cansaron los varones! ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Salud mi hermano! ¡Pásenme una lana! ¡Por favor! ¡Vamos a tomar! ¡Salud con ese grupo maravilloso! ¡Pásame, pásame, hermano! Flor Amaya Con mucho cariño para Florcita Amaya ¡El cariño, hermano! ¡Seguimos celebrando esta bonita Navidad, señoras y señores! Y esta canción se llama... ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime la verdad! ¡Dime! ¡Dime la verdad! ¡Dime! ¡Dime la verdad! Para la señora Vicenta Cérez ¿Dónde están las mujeres, chicas? ¡Un grito! ¡Eso! ¡Los brillosos! ¡Bien! Para los pasantes ¿Cómo bailan los pasantes? ¡Alto, amor, producciones! ¡Heroí! ¡Vuelvas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse todos! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡La dulce voz angelica! ¡Vuelvanse! Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor Tan solo que me rías de una vez ¡Qué cosa, Billy! Si es que tengo esperanzas ¡Vuelvanse! 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 Sin tratar alejarme de ti ¡De ti! ¡De ti! Porque tanto daño me hago yo ¡No! Sin tratar alejarme de ti ¡Yolo, attends, ti! ¡Porque tanto daño me hago yo! ¡Eso! Ya no me tengas más sufriendo, sí Porque esta ilusión, ay, me bajará Ya no me tengas más sufriendo, sí Porque esta ilusión crecerá Será difícil Porque ya he sufrido por amor Después será difícil Porque ya he sufrido por amor No se lo quiero que me digas la verdad Si es que aún tengo esperanzas contigo Dime la verdad La tienes, a ver Dime la verdad Palmas arriba Los brazos arriba Las puertas arriba Cuatro, cuatro, uno Vuelvanse, vuelvanse Vuelvanse a todos, vuelvanse A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo, voy siempre a ver A veces pienso que vas a decir Quédate con mi todo siempre, amor Y yo también cruzado Tu desprecio porque no me quieres Y yo también cruzado Tu desprecio porque no me quieres Si no me tengas más sufrido así Porque es tan gocea y me mataré Y yo no me tengas más sufrido así Porque es tan ilusión la felicidad Será difícil Porque ya he sufrido Es tan gocea y me mataré Será difícil Porque ya he sufrido Es tan gocea y me mataré El zapateo, el zapateo, el zapateo, zapateo, zapateo ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea! ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Sapatea, 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 zapatea! Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo nuevo no se recuerda amor, lo nuevo hay que olvidarlo Tu fuiste malo conmigo así, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo nuevo no se recuerda amor, lo nuevo hay que olvidarlo Tu fuiste malo conmigo así, por eso ya no te quiero Lo nuevo no se recuerda amor, lo nuevo hay que olvidarlo Tu fuiste malo conmigo así, por eso ya no te quiero Les van a ser besado, les van a ser besado, les van a ser besado La cruz de tu amor, tu alma se arriba todo el mundo El vasito maravilloso, el vasito maravilloso Si... Hay que loco Loco Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano ¿Dónde están las軍eras? ¿Dónde están las solderas? Arriba, donde están las bombarderas Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo No fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo No fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo No fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo No fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Ponte, 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 ponte así Ponte, 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 ponte así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡La estancación! ¡Se lo dedicamos! ¡Aquí es! ¡Para mi gente toda la hora! ¡Lucha ahora! ¡Comerciando de colaboración! ¡Ey! Una vuelta así, la maravilla, y cómo es 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 ¡Ay, qué bonito, y cómo es! ¡Vamos! ¡Viva ya! ¡Viva en tu corazón! ¡Muñecita, ya vive 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 en tu corazón! ¡Enciende! Dile a tu papá, dile a tu mamá Que ya te quieres casar Pero cuéntanos, espérenme Que el comerciante soy yo ¡Ya sé! Soy comerciante, soy mejor Que muchos más con mi amor Soy comerciante, soy mujer Con mi trabajo y con mi amor ¡Sí, sí, sí! Si piensan que yo no soy la mejor Para vivir con mi amor Déjalos decir, déjalos decir Te importa solo tu amor Soy comerciante, soy mejor Con mi trabajo y con mi amor ¡Sí, sí, sí, sí! Soy comerciante, soy mejor Con mi trabajo y con mi amor ¡Algamaño, Ursula! ¡En la Carahoga! ¡Ay! 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 ¡Ay, amor mío! ¡Dime mi amor! ¡Dime a tus padres! ¡Qué le digo! ¡Que estoy orgulloso con mi trabajo! ¡Yo también! ¡Es por eso que yo sé que yo sé que nuestro amor Porque es... ¡Un ganador de Dios! Una vueltrecita para ver cómo es Una vueltrecita para ver cómo es ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Vive y ya vive en tu corazón! ¡Muñequita ya vive en tu corazón! ¡Vive y ya vive en tu corazón! ¡Para siempre! ¡Y para siempre! Dile a tu boca, dile a tu boca, que te quieres pasar Pero cuéntales, pero pierdes, que comerciante soy yo Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi amor Soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y conmigo Si Dios aunque yo no soy la mejor para vivir tú Déjalos decir, déjalos decir, no importa solo tu amor Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi amor Soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y conmigo ¡Como comerciante! ¡A mucha honra! ¡Familia! 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 Para todos los comerciantes, todos los reventadores, así como, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. amiguita, ah, qué lindo, son novios, esposos, novios o más, no, bueno, felicidades, bueno, a toda la gente de la población, a la gente de la provincia de Roma, a todos los amigos de Sica, Sica, bienvenidos, bueno, estamos hasta el fondo, no, un abrazo, gracias por estar con nosotros y compartir esta felicidad y este gran remedio social de la poderosa, hemos señalado Zona Sud Colliana, hay más, ahí ya tenemos por supuesto más de la buena música, queremos agradecer felicidades a quienes han estado compartiendo desde el día jueves, ¿no es cierto?, desde el jueves acá en la tradicional fiesta de ganado, el día jueves que ha estado espectacular, el viernes 24, la entrada autóctona y también la demostración, no me han contado que bueno, ha sido la mejor, la moceñada, Zona Sud Colliana, felicidades, y bueno, todavía hay mañana, no se olvide, por favor, mañana, mañana, domingo, 26, tenemos el recojo a los flamantes recibientes, recibientes 2022, vamos a mandar saludos al compadre Evertoni, la fuente Cuellar, y también la señora Verónica Espinosa Zanga, quienes propuestos al año van a estar con esta linda fiesta, un abrazo, hoy están por acá, un abrazo cordial para el compadre Evertoni, la fuente Cuellar, y la señora Verónica Espinosa Zanga. Bueno, atención para la gente que estaba esperando por acá, ya se viene Eclipse, atención por favor, ya se viene Eclipse, acá en este escenario, para seguir bailando, y disfrutando, disfrutando, en este día feriado 25 de diciembre, acá en Zika Zika, así que bueno, todas las fans de Eclipse, acomódense también, por favor, porque bueno, vamos a disfrutar de un show realmente fenomenal, un abrazo para toda la gente que continúa con nosotros, y hoy, la verdad que el tiempo nos ha acompañado, ha chinchado un poquito en horas de la tarde, pero nada más, ¿no es cierto?, nada más, porque hemos tenido un clima fenomenal el día de hoy, así que bueno, gracias, también le decimos a San Pedro, porque bueno, nos ha bendecido con un clima lindísimo el día de hoy. Vamos a mandar saludos también a Don Freddy Choque, de Milla Milla, a Don Freddy, sí, acá, yo ya lo hacía durmiendo, le digo, Don Freddy, que aguante Don Freddy, bien, a Don Freddy Choque, a Doña Maidita también, ahí está Doña Maida, bueno, que aguante, la verdad, a toda la gente de Milla Milla, un abrazo cordial, gracias por estar con nosotros, y también, por supuesto, a los diferentes bloques que están presentes el día de hoy, gracias, a los cumpleaños, a mil felicidades, en este 25 de diciembre, y quienes van a estar también en Happy, por ahí mañana, ¿no?, mañana, domingo, un abrazo y mil, pero mil felicidades, ya se viene Eclipse, el Maestro de Bajo ya está casi listo, los teclados, casi listos, ¿eh?, me contaban por ahí todo lo que hacen ustedes, chicos, por la música, felicidades, y también, toda la benéutica que hacen, gracias a ustedes, por estar con nosotros acá, en esta linda población de Sica Sica, por supuesto, acá en la linda población, y también en la provincia.